La ingeniería biomédica en México tiene poco más de 40 años establecida. Sin embargo, la profesión aún tiene muchas áreas de oportunidad, retos y competencias que día a día son mayores y cada vez más complejas. Es por esto que un día como hoy, 16 de marzo pero del 2017, un grupo de jóvenes llenos de entusiasmo sumaron esfuerzos y comenzaron con una iniciativa, la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La SOSBI, desde su primer mes como agrupación estudiantil, ha sido representante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Nuestra sociedad se ha caracterizado por ser el vínculo para el fortalecimiento del desarrollo personal y profesional del alumnado interesado en el área, teniendo como misión aportar en la formación académica de los estudiantes de Sistemas Biomédicos y carreras afines para un emprendimiento profesional de calidad y humanista. Con mucho orgullo, hoy cumplimos cinco años de trayectoria. Para alcanzar nuestra misión, nuestras actividades han contemplado la formación extracurricular y complementaria por medio de cursos de temas del área médico-biológica y de ingeniería aplicada principalmente. Agradecemos enormemente a todas y todos los asistentes e instructores de nuestros cursos por permitir que la SOSBI sea vehículo de generación de conocimientos para ustedes y para la sociedad. Sin olvidar nuestra formación humanista, desde el día uno nos distinguimos por tener un constante compromiso por promover la inclusión, la salud y tecnología con equidad, dando una particular importancia a la concientización y difusión de estos temas a través de cursos y talleres, creando espacios de divulgación y sensibilización para estudiantes y población en general. Seguiremos estableciendo vínculos estudiantiles, académicos y con la industria que fortalezcan el desarrollo personal, académico y profesional de las y los integrantes de la sociedad y de la comunidad de sistemas biomédicos y carreras afines. Hemos participado, colaborado y organizado jornadas de investigación, conferencias especializadas y de diversos temas caracterizando a nuestros eventos por el alto impacto que tienen en estudiantes y comunidad en general. También nos hemos involucrado en actividades artísticas, culturales y de grupos diversos para promover la formación integral de las y los estudiantes. Siendo uno de estos eventos, el primer encuentro universitario de Ingeniería Biomédica 2019, dado que fue el parteaguas para continuar colaborando con agrupaciones estudiantiles y sociedades hermanas de otras universidades que, como SOSBI, tienen el mismo compromiso y dedicación con sus comunidades para hacer difusión de nuestra amada profesión y generar proyectos de gran impacto que beneficien a la sociedad. A lo largo de estos cinco años, la SOSBI ha ido creciendo y transformándose. Así como aprendimos de las oportunidades de mejora, también hemos tenido grandes triunfos que tenemos la fortuna de celebrar al lado no solo de excelentes compañeros, sino de grandes amistades. ¡Una, dos, tres! ¡Hueloom! ¡Hueloom! ¡Gloria! ¡La Cachicachiporra! ¡La Cachicachiporra! ¡Pim-pom-porra! ¡Pim-pom-porra! ¡Politenco! ¡Politenco! ¡Gloria! ¡Politenco! ¡Lumas! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun-cachun-rara! ¡Cachun-cachun-rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Bravo! La SOSBI hoy agradece profundamente a todas y cada una de las personas que han formado y forman parte de ella. Gracias a su trabajo, dedicación y deseo de ser estudiantes que van más allá y luchan cada día por ser profesionales y personas íntegras, es que han depositado su granito de arena para que este gran proyecto haya tomado la forma que hoy tiene, la de una agrupación estudiantil consolidada. Un gran equipo que constantemente trabaja y trabajará por llegar a una meta bien definida, seguir poniendo el nombre de Sistemas Biomédicos y de la UNAM en alto. A nuestra audiencia, colegas y sociedades hermanas, reconocemos y engrandecemos los acuerdos estratégicos que hemos y seguiremos trabajando por un desarrollo profesional de todas las personas involucradas. A los académicos, universidades y empresas que nos han brindado su voto de confianza, gracias por apostar y apoyar a las nuevas generaciones de futuros profesionistas. Pensando en el futuro, somos conscientes de los nuevos retos y oportunidades en el porvenir y es por eso que estamos muy bien preparados para afrontarlos. Nuevos retos, nuevas alianzas y muchas más actividades son las que nos esperan. Y queremos que todas y todos ustedes sean partícipes de ellos. ¡Vamos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Sosli!